Y esta es una reunión de futuro. Esta es una reunión de mañana. Yo quiero hacer una campaña contra Mali. Cuando todos van al agravio, al insulto y a la descalificación, nosotros vamos para la unión, para la construcción, para las ideas y para el respeto. Quiero que cuando un profesor o una profesora de un liceo público en nuestro país esté dando clases, pararme al lado de ella, dignificarla, que se la respete y cuando salga del liceo que no tenga problema de ser agredida porque hay que recuperar el sentido del docente. Yo quiero ser un presidente que acompañe, que esté al lado de ese policía que trata de reprimir el delito y está solo, sin respaldo y sin autoridad. ¡No voy a estar al lado de él! Yo quiero ser un presidente que sea justo en las relaciones laborales. Terminemos con aquellos que impulsan una sociedad del conflicto. Vamos a una sociedad de cooperación. El trabajador, el patrón, el patrón, el trabajador. Uno no vive sin el otro. Yo quiero ser un presidente que tenga el justo equilibrio entre el desarrollo y el cuidado del medio ambiente porque es un deber para nuestros hijos y un deber para nuestros nietos. Quiero ser un presidente que cuide el agua. Quiero ser un presidente y queremos ser un gobierno. Que respete los impuestos que ustedes pagan. Si gana el Partido Nacional se terminó el aumento de impuestos de la tarifa y los combustibles. ¡Se terminó! ¡Se terminó! Quiero ser un presidente que tenga una política agresiva del comercio exterior. Quiero embajadores que changuen, que trabajen, que conozcan nuestros productos. Quizás menos reuniones y más maletín buscando laburo para los metros. Quiero ser un presidente que realmente cumpla con la función de las cárceles. se terminaron los celulares de las cárceles. ¡Se terminó el delito! Quiero ser un presidente que esté al lado de esos miles de jóvenes que se levantan sin un sueño. Yo me voy a parar en la esquina con ese chiquirín para decirle que el estudio es una necesidad, es una herramienta, es una oportunidad. Yo quiero ser un presidente que con todo este elenco se pare en la puerta del aeropuerto y le diga a los chiquirines que vale la pena que no hay que irse, que vale la pena fuerzan a nuestro país. Yo voy de para acá para asumir un compromiso. Yo me quiero hacer cargo. Yo quiero ser un presidente que se haga cargo. Gracias.